Patrocinado por la excelencia de la excelencia, el patrón, el orgullo de México, el monumento potosino, Alberto del Río. Uno de los mejores luchadores del mundo, millonario, exitoso, dueño de su destino, y descendiente de una larga y reconocida dinastía de luchadores, y actual campeón mundial pesado en la WWE, Alberto del Río. Bien amigos, que comience este fabuloso video. ¡Gracias! 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 Ya que toco el tema de la pederastía, este también es uno de los grandes motivos que obligaron a Peneadicto XVI a abandonar su pontificado. En últimas fechas cada que me meto a huevear un rato, me topo con noticias respecto a que ya detuvieron a un sacerdote pederasta, lo agarraron en infragantía a algún hijo de puta sacerdote de X religión teniendo relaciones sexuales con sus feligreses. Otro gran motivo de su renuncia, es que cada día la iglesia católica, así como muchas religiones en el mundo, se está yendo mucho a la mierda, y cada día la religión pierde credibilidad y poder ante sus poderosos e invencibles rivales, la lógica y la ciencia. Y por ese mismo motivo, muchos de los cardenales del Vaticano le han pedido a Peneadicto que abandone su puesto, de lo contrario, va a ser sodomizado hasta la muerte por todos y cada uno de los cardenales, que para eso, hacen una enorme convocatoria para hacer una mega orgía entre todos con el tal de penetrar al Papa, y matarlo. Mi equipo de investigación y desarrollo hizo un enorme descubrimiento, el Papa Peneadicto, desde que él era cardenal, siempre ha incluido en su dieta diaria, una botella completa de Pepto Bismol. Y no es de extrañarse, porque cada que Peneadicto abría su asqueroso óptico, era única y exclusivamente para cagarla. Tenemos como ejemplo perfecto cuando visitó África, Peneadicto declaró que el uso del condón es prácticamente un pecado mortal, pero el idiota no sabe que África es uno de los lugares en el planeta donde hay más personas contagiadas de sida. Otro gran descubrimiento fue lo que en verdad pasó cuando estuvo de visita aquí en México. Según voceros del Vaticano, dicen que Peneadicto se cayó al tratar de ir al baño a oscuras. Pero lo que en realidad pasó fue que el Papa y todo el equipo de mamahuevos que lo acompañaron, se pusieron hasta el pito bebiendo vino de consagrar, entonces se pusieron a jugar yacas, y Peneadicto se creyó Johnny Knoxville, y se tiró del Papa móvil mientras lo conducía causándole así la muerte a sus pocas neuronas que aún tenía. También se ha descubierto que cuando Peneadicto era niño, fue manoseado y penetrado realmente por el mismísimo Hitler, hasta se corre el rumor de que el Papa Ratzinger sea hijo del Führer. Y fuentes de primera mano me confirman que Peneadicto asistirá al conclave para elegir al nuevo Papa, y eso es debido a que en el conclave meten niños de guardería con el pretexto de ir de excursión al Vaticano. También me informan que cuando el conclave está en proceso, el humo negro que sale de la chimenea es debido a dos factores, la comida, y el otro factor es que los cardenales, como no pueden salir, deben usar la estufa para cagar, y para evitar que el olor de la mierda se quede, queman la mierda en la estufa para que incinere y el mal olor se vaya por la chimenea, y de paso avisan a los mongolos que están al pendiente, que aún no han elegido Papa porque no les ha salido de la punta del cipote. Ahora, el humo blanco que avisa que ya hay un nuevo Papa. El humo blanco es producido cuando un cardenal ya no tiene botellas para echar los orines, entonces no queda otra más que apagar la estufa con los orines, y de ahí sale el humo blanco. Y al primer cardenal que llene sus botellas de orine, es elegido como Papa. Bueno mis hojaldras, esos fueron los motivos que obligaron a Peneadicto dejar su pontificado, además, de darles una breve explicación de lo que hacen los cardenales durante su famoso conclave para elegir un nuevo Papa. Antes de retirarme, quiero mandar un saludo y un enorme abrazo a mis compadres Proxatanos, Ligers206, Richuador y a Mauricio Galaxy. Y también le mando una fuerte y sonora mentada de madre a ese troll hijo de puta que seguramente fue quien denunció mi avatar. Si, te hablo a ti putito, el que quiere un video defendiendo a los Power Rangers. Ahora si me largo de aquí, se lo cuidan, se lo lavan, pórtense mal, y nos estamos viendo próximamente. Adióooooooooooos. Adiós. 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 Adiós.